Música Mi nombre es Juan Carlos Betancur, nacido y criado en San Antonio de Prado, nací el 12 de septiembre de 1976. Desde los 15 años me he inclinado por los medios de comunicación, empecé a trabajar en la emisora Prado Cultural FM. Ya en el año 1998 emprendimos un proyecto de comunicación Frecuencia Estéreo, el cual desde ese tiempo apoyó y nos articulamos mucho con la Iglesia Católica. Desde ese momento hasta el año 2018 hemos venido articulados con la parroquia de San Antonio de Prado. Inicié en la sacristía de la parroquia por invitación del padre Rafael Betancur, quien me invitó siendo párroco en el año 2004. En ese año me dijo el padre Rafael Betancur que si quería reemplazar a uno de los sacristanes que había renunciado en ese momento, que por ocho días. Y resulta que esos ocho días ya se convirtieron en 15 años en la actualidad. Lo que más me motivó es el servicio a la comunidad, es decir, servirle a los niños, a la gente, poder en un momento determinado servirles inclusive de paño de lágrimas frente a muchas situaciones que se presentan con el dolor de la gente. Juan Carlos Betancur es un hombre que ha estado en la parroquia durante muchos años, mostrando liderazgo y sobre todo una gran capacidad de servicio. Caracteriza por estar siempre disponible, por tratar bien a la gente, por estar pendiente de todas las necesidades que se presenten justamente en esos momentos de espiritualidad que se viven dentro de la parroquia. Especialmente el domingo, que nada más son nueve misas y siempre está atento y disponible para ayudarnos y para servirles, no solo a nosotros, sino también a toda la comunidad. Las cinco de la mañana aproximadamente me levanto, me organizo, estar siquiera faltando diez minutos para las seis de la mañana en la parroquia, porque a las seis de la mañana si usted no abre, ya la gente está enojada y te hacen el reclamo del por qué no abriste la parroquia. Entonces abro las seis de la mañana, normalmente prendo las luces, organizo los ornamentos, organizo toda la parte litúrgica, lo que es el sonido, los ornamentos, los vasos sagrados y estar como pendiente de todo lo que pueda en ese momento necesitar el sacerdote para la buena celebración de la Eucaristía. Juan Carlos para mí es un amigazo, porque es una persona íntegra, es una persona que se da con su amabilidad, con su don de gente, es una persona, para mí es como un hijo. La felicidad para mí es hacer lo que verdaderamente hago, que es estar en la parroquia, todos estos años me han servido para mi crecimiento personal, para aprender muchas cosas que yo no sabía, para cada día todos mis errores, todas mis dificultades poderlas superar. Para mí los párrocos, los sacerdotes que han estado durante todo este tiempo me han ayudado mucho para mi crecimiento personal.